Hello, buenos días mis tronchetitas y tronchetitas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a recrear, mirad mis manos porque ya lo he hecho claramente, este maquillaje con productos solamente de Deli Plus y os voy a dar mi opinión sobre ellos, si merece la pena o si no merece la pena. También vamos a utilizar las cremas y unas ampollitas para la preparación de la piel, para esta jugosidad y también os voy a comentar qué me han parecido. Si os interesa ver cómo he hecho todo esto y qué productos he utilizado Deli Plus de Mercadona, quedaros y ya si os gusta, pues me dais un like y me mandáis un besito en comentarios. Os dejo por aquí mis redes sociales y vamos a comenzar y veis mi careto real. Como os he comentado en la intro, vamos a hacer un maquillaje y una preparación de la piel, son con productos de Deli Plus de Mercadona y lo primero que vamos a hacer es preparar la piel y os voy a avisar que base de maquillaje no he cogido porque todas las bases de maquillaje eran como muy mates. Estoy en crisis porque no sé para dónde mirar, no sé por dónde me graba el móvil porque estoy grabando con el móvil una vez más y bueno, lo que os quería decir, voy a echarlo así un poquito para atrás para que me veáis mejor, lo que os quería decir que lo primero que vamos a hacer es preparar la piel con productos de cara de Deli Plus. Este es unas ampollas de ácido hialurónico que se llaman Hidrata Buster, ácido hialurónico concentrado. Cuestan creo que 3,50€, tengo aquí el ticket para ir diciéndoslo. Cuestan, sí, ampollas hialurónico 3,50€ y yo pensaba que venían 3 ampollitas, pero no, vienen 7 ampollitas, o sea que yo creo que esto servirá para 15 días. No sé cómo irán, así que vamos a probarlas y a ver qué tal son. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la piel con esto. Es que la rompo, viene con este aplicador y vamos, si están bien e hidratan bien la piel, pues genial, porque 3,50€, vamos allá. ¡Hostia! Bueno, voy a probar primero, iba a decir con media, pero la he echado entera. Así que sin miedo, si hidrata, pues ahora voy a darla primero así, por todos los lados. El olor, os digo a qué huele, huele como... ¡Ay, que tiene un cristal! ¡La madre que me parió! Bueno, vale, empezamos. El olor no me gusta absolutamente nada. La textura sí, pero el olor es que huele como gel. La sensación no es de hidratación, a lo mejor un poco... No sé si es pegajosa. Yo es que tengo la piel súper seco, por eso no he comprado bastante maquillaje en Mercadona, porque todas las bases que he encontrado eran de acabado mate, de ultra cubriente, y ya sabéis que a mí no me gustan nada esas bases, así que no os voy a recomendar una base que yo, de principio, ya sé que no me va a gustar. Bueno, oye, ¿no? La sensación sí que es de piel jugosita. Es que, de verdad, el olor es como si acabases de lavar la cara con jabón. Pero mirad, el brillo... El brillo está muy bien. O sea, la hidratación. Vamos a dejarlo un segundito. Lo siguiente que he comprado, como os he dicho, es esta crema de Beauty Mediterránea, que es la crema Dragon Bloods, perdón, sí, Bloods, y cuesta 5 euros, y ya se la compré a mi madre, a mi madre lo gustó bastante. La de Cisbla también la hemos utilizado, pero a mí ni fu ni fa y a mi madre tampoco. Y esta, como lo gustó bastante, digo, venga, pues la voy a probar en este vídeo para dar mi opinión, y además por 5 euros, como tiene súper buenas críticas, volvemos a ver qué sale. Vamos a ponerle bien de hidratación, porque como no he comprado base, pero sí quería hacer un maquillaje, me he comprado un corrector que también pone que es de alta duración, así que he pensado que sería mate. Entonces vamos a echar bien... Dios, pero ¿qué le pasa a los olores? Tampoco huele bien la crema. O sea, el olor... No sé, yo estoy acostumbrada a olores muchísimo más agradables. Pero la sensación es buena. O sea, es como que la piel está hidratada con estas dos cositas. Juzgar vosotros mismas, pero vamos, se ve bastante jugosita. En total nos habríamos gastado 5, es que ni 10 euros, 8 euros y medio, y tenemos pues para un mes de... para medio mes de ampollas. Y esto pues durará un montonazo, o sea que sí, la verdad es que sí va bien. La sensación, en un principio, sí, la verdad es que la piel está hidratada. Vale, pues vamos a comenzar la piel. Como os he dicho, no he comprado base de maquillaje por lo mismo, porque es súper mate. Entonces, he comprado este corrector, que es un corrector fijo y cubriente. O sea que también debe ser bastante... Mirad, no se ve mal la piel y el tacto está súper suavita. Oye, a ver si nos van a encantar a estas cosas, estas cositas del Mercadona. Bueno, lo que os digo. Y habían dos tonos y yo me he cogido el tono... El tono... Sé que hay uno rosado y uno beige, y yo me he cogido el beige, aunque no lo pone por ningún lado, claramente. El corrector tiene un precio de 4.50, pues no es muy barato, sinceramente. Pero bueno, tiene un aplicador normal, así de corrector. Y como no vamos a usar base, lo que voy a hacer es aplicarlo por las zonas donde yo creo que tengo que cubrir más. Va a ser bastante clarito, ¿no? Vamos a ver. Voy a echarme por los granitos, por todas las rojeces. Así un poquito. Vamos a hacerlo... ¡Pues como una base de maquillaje! Así. Vamos a darle un poquito por todo. Y así vamos a hacer una base de maquillaje y un corrector. Vale, he comprado esta esponja de Deli Plus que viene en esta cajita. Es una esponja de pelito. Esta ya es mojada y esta es la en seco. Va a ser que ya la he utilizado mi hija, porque a mi hija también se la ha comprado. Viene con esta cajita. Me ha encantado. La idea me encanta mucho. Y es una imitación a esta de Juno. Juno, no sé cómo se llama. La azulita esta. Pero me parece que esta, por 4 euros que tiene, sí funciona bien. Ahora es un poco durita. El pelo es hiper mega suave. Mi hija la ha utilizado. Y mirad la diferencia cuando se está secando. Las dos eran moradas. Bueno, me voy a liar. Voy a utilizar, como os digo, esta esponjita. Y vamos a ver qué tal el resultado de... ¡Madre mía! Pero este corrector no puede ser más resequísimo. O sea, hello. ¡Madre del amor! ¡Madre del amor! Súper reseco. O sea, ya así, a voz de pronto, os digo que... Jamás lo compraría. Cubrir... Es que encima como que no se asienta... Voy a echar un poco más de agua en la esponja. A ver si es que está muy seca. Pero ya os digo yo que este corrector... No... No iba a ser de mis favoritos. Sabía yo que envases y correctores... Mercadona... No. Hay mil sitios más donde podemos elegir. Y marcas locos, pues mejores. Pero bueno, como queríamos probar esto, vamos a dar un poquito más de capa. Para ver si somos capaces de cubrir algo. No sé. Es que me parece como que encima no cubre... Es reseco. Y no cubre nada. Como os he dicho, es el tono... ¿Veis? Solo hay dos tonos. Tampoco os volvéis locas. Pero vamos que no... Yo no lo recomiendo. Lo que no sé si no lo recomiendo es la... Es la esponja. Yo creo que la tendría que probar con una base de maquillaje. Porque... Bueno. Porque así... Es que no sé. Me parece como... ¡Pam! ¡Pam! Súper duro. No sé, chicas. Vamos a ver. Vamos a ir intentando esto que se asiente un poquito. Y vamos. No he comprado ni polvos fijadores ni nada porque... Si es que yo creo que me he dejado hasta la cara roja de los golpes de la esponja esta. Bueno. Vamos a darle así un poquito para que se asiente a la piel. Bueno. La piel no ha quedado mal. Ha quedado bastante jugosita. Aunque el efecto del corrector es bastante mate. Pero como veis de la hidratación de la crema ha quedado bastante jugosita. Si no es por eso ahora mismo estaríamos como... Pero ya os digo yo que esto va a crear pliegue. Vamos a pasar a los ojos. Y para los ojos he comprado cuatro cositas para los ojos. Y luego otra paleta que he comprado para la cara. Pero que también voy a utilizar para los ojos. Para los ojos ¿qué vamos a utilizar? Dos lápices. Unas sombras. Y una máscara de pestañas que nunca había probado porque es una edición especial. Aunque me suena. De otra edición especial que han sacado. En otro formato. Que se cree que somos un poco bobers. Madre mía. Esto es que sea... Jamás. Jamás. Jamás en mi vida me compraría un corrector así. O sea... No termina de cubrir. Está como blanquecino. No sé. No me gusta. No. Como os he dicho me he comprado dos lápices de ojos. Uno es el A-Lover en tono marrón. Que lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Voy a hacer un delineado en el... En el párpado superior. Con este eyeliner. También he comprado este verdecito. Porque tenía ganas de tener uno. Y... A ver. El A-Lover yo creo que... Este verde heladero cuesta 2,90. También es una edición especial. Pero este pigmenta bastante bien. Me gusta bastante. Y el verdecito me gustó mucho. Porque como veis. Cuesta 2,50. A ver si no me alimento. 2,50. Y... Es un verde bastante bonito. Y este le voy a usar para la línea del agua. Del párpado inferior. Así que ¿qué vamos a hacer? Pues he comprado también estas sombritas. Que son las seco, mojado. Seco y mojado. Como su nombre indica. Supongo que se podrán utilizar en seco y en mojado. Y así las vamos a utilizar en seco y en mojado. Mirad que son como esta marroncita y esta clarita. Y la pigmentación es súper buena. Mirad que bonitas. Así que yo creo que con esta sombrita y estos dos delineadores. Podemos hacer un maquillaje más o menos decente para los ojos. Vamos a crear una base. Con este delineador marrón que hemos comprado. Que lo vamos a echar por todo al ras de la pestaña. Y lo vamos a subir un poquito. Para hacer como un ahumadito. Y ahora pues lo vamos a difuminar. Subiendo un poquito para crear como el difuminado. Esto lo que he cogido es un pincel normal y corriente plano de aplicar sombra. Lo aplico solo como de raíz y un poquito para arriba. Porque luego al difuminarlo pues se sube. Vamos a ir dándole ya la forma. Y hemos creado ahí como una basecita para ahora hacer el otro. Vamos a hacer el otro. Desliza súper bien. No sé si podréis apreciar el color. No es marrón, marrón, mate. Tiene como brillitos. Me difumimos. Y de momento el lápiz la verdad es que me está gustando. O sea, no pigmenta exageradamente marrón. Podemos echar un poquito más. Vamos a coger ahora la sombrita marroncita esta que os digo. La vamos a empezar a aplicar desde aquí. Pero veis, es que no hay que ir nada. Aquí ni se ve. O sea, se ve, pero no se ve mucho. La vamos a aplicar y venga. Así como hasta la mitad. Haciendo una V. Y también la vamos a aplicar en... A. Ahora vamos a coger también una brochita para difuminar esto. Esta, por ejemplo, de difuminar. Una brocha normal de difuminar. Y lo vamos a difuminar bien. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el otro ojo igual. Y luego ya pasamos al clarito. O vamos a probarlo también en mojado. Ahora vamos a mojar la brochita con el agua de avena de Mercadona. Y me voy a ponerla así para que no se manche. Y vamos a utilizar la sombra en mojado. A ver si pigmenta un poquito más porque la marroncita, ¿vale? Vamos a ver. Mirad cómo se queda. ¿Veis la diferencia a vosotros? Se queda como un poquito más... Sí, es bonita, ¿eh? La sombra es súper bonita. Lo que pasa que es que no sé. Es que como hay tantas sombras en el mercado. Muy, muy baratas. Y de muy buenísima calidad. Como las de Makeup Revolution. Eye hair. Es que hay mil, mil baratas y buenas. Entonces, pues... No está quedando mal, pero... No me encantan. El precio de las sombras, dos euros y medio. Tampoco nos vamos a morir. Pero... Que no me han encantado, la verdad. Esperemos que la colección de Navidad sea mejor. Porque si no, vais a quedar sin vídeo. ¿Por qué? Pero mirad, mirad la piel. La piel, os lo juro que está jugosa. O sea que... Estas dos cosas para antes del maquillaje. Pensad que me lo estoy echando con un corrector. Creo que del peor que he probado en mi vida. Y la verdad es que la piel está todavía iluminadita. Así que no nos podemos quejar. Que la crema y lo otro están haciendo su efecto. Vamos a difuminar esto un poquito. Vamos a utilizar la sombrita que es como dorada. La vamos a aplicar aquí. Oh my god. Que en serio. Es muy feo. ¿Veis lo que os digo, no? O sea, nada. Es que no. Es que no. Así como en el párpado móvil, pero... Mejor lo hubiésemos dejado como estaba. Que de hecho... Vamos a darle un poquito de la marrón por encima. Y lo vamos a dejar como estaba. Porque este maquillaje ya tiene bastantes... Bastante en su contra. Como para que encima le pongamos esta sombra. Vale. Respecto a las sombras. La marrón bien bonita. Mejorable. Está bien. Pero vamos a ver. Dos euros y medio solo por este trocito de sombra. Porque este no vale. Bueno, yo no la compraría. O sea, vamos a ver que de las... Un, dos, tres, cuatro, cinco cosas que he utilizado... Me quedo con... Bueno, la crema y la ampolla de momentos sí. Luego os iré diciendo. El lápiz sí. El lovers. Este. Está bien. Y la sombra marrón. No. Hello, no. Lo que voy a hacer para intensificar un poquito más este maquillaje. O sea, este maquillaje. Este marrón. Voy a darle un poquito aquí a ras de la pestaña también con este marrón. Y ahora vamos a probar. Venga, chicas. Vamos a pasar porque es que esto tampoco tiene mucho misterio. Y no es que sea una maravilla. Vamos a pasar al lápiz verde que os dije. Que es este. Y vamos a pintar la línea del agua que le da un... Yo tengo los ojos verdes y aunque a veces no se me note. Y entonces me da un poquito de vidilla. Voy a mirar en el espejo porque si no me voy a sacar un ojo. Y a ver qué tal la pigmentación de este lápiz. Bueno, de momento parece que viene. Es reseco. Y veis qué bonito queda. Da un poco de grima, ¿eh? Ahí las venillas. ¿Veis cómo ya se va intensificando un poquito? No está mal. No está mal. Pero no es el mejor del mundo. Tampoco. Bueno, chiquis. Pues con los ojos poca cosa más podemos hacer. Podemos intensificar. Pues eso, lo que os digo. Es que el lápiz tampoco es que pigmente muy bien. Podemos intensificar un poco la pestaña. Pero poca cosa más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la máscara de pestañas. Parece que las máscaras de pestañas tienen un poquito mejor calidad en Deli Plus. Así que vamos allá. Vamos a probar esta. Se llama Máscara Alas de Mariposa. Y el gupillón es... Así. Las de los pegotacos de Rimmel que flipáis. Entonces, venga, vamos a darle. Oh, sí, baby. O sea, las máscaras de pestaña es otro nivel. Nivel, a lo mejor, nivel Dios. Nivel Dios. Una capa. Y este es el resultado. Flipad. Me acabo de manchar. O sea, increíble. Vamos a aplicar el otro ojo. Y damos una segunda capa. A ver, se han dejado unos pegotones. Que yo creo que mejor que esta. No lo sé. Pero si me gusta el resultado y aguanta bien, me compraré unas cuantas. Porque estas son de las que quitan. La máscara me ha encantado. O sea, me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Por favor. Hola, soy una muñeca. Como todas las máscaras de pestañas de Deli Plus, cuesta 3,90. Vamos a darle otra capita. Venga, a ver qué pasa aquí. O sea, no le voy a dar más porque me dan la vuelta. O sea, mirad. Ya me está resecando el ojo. O sea, maldito colector. Jamás os lo compréis. Mirad qué pestañas. Da igual. Lo demás, da lo mismo. Entre el brillo de la cara y las pestañas, estas tres cosas. Mirad, eh. O sea, hola, hello. Bienvenidas pestañas a mi vida. Me encanta. Voy a comprar 10 de estas. Vale. Como os dije, no tengo polvos de sol. No tengo colorete. Así que, ¿qué he hecho? He comprado este pintalabios, que me lo habéis recomendado muchas y no lo había probado. Me he cogido el 01. El 01 es el color Fix y es un tono así como rosa, marrón. Os lo voy a poner así. Y es perfecto para el que os recomiendo siempre de Deli Plus, el perfilador que es en el tono cereza. Es exactamente perfecto. Entonces, voy a perfilarlo con el este, que aunque ya lo conocíamos, pero para darle un poquito mejor de calidad a este maquillaje. ¿Vale? Este lo probé el otro día así en la mano, en Mercadona, antes de comprarlo y no se va ni para atrás. Venga. Dios, una cosa que huele bien. Gracias. Hello. Me encanta, por favor. Mirad qué pestañas. Parece de mentira. Es súper suavito y me gusta bastante. Bueno, el color es bonito y la textura es bonita. ¿Y qué voy a hacer para darle un poquito de vidilla? Vamos a utilizarlo de colorete. Con el mismo sobrante de... De esto. De los labios. Porque es que pigmenta bastante. Oh, pues ni tan mal, ¿eh? Mirad el color. Es súper bonito y difuminado todavía más bonito. No sé qué tal será la duración. Pero mirad, tenemos por... A ver cuánto cuesta este. No, es cómodo, es cómodo. Por 350 tenemos un colorete y un labial. Así que ni tan mal. Y yo esto incluso lo utilizaría de sombra. Pero hoy no lo hemos utilizado porque se utiliza esta marrón que al final, mirad qué bonita ha quedado. No os creáis que ha quedado mal. Y ahora vamos a ir con la joya de la corona que tengo todas mis esperanzas puestas en esta paleta. Que es una paleta de iluminadores que se llama Galactic, paleta de iluminadores. Cuesta la vida sacar de aquí y el precio de esta paleta es de 6 euros. Vienen 5 iluminadores y pues tienen muy buena pinta, chiquis. Mirad, voy a quitarle este plástico. Y mirad los colores. Este incluso podemos usarlo ahora como un poco de bronzer. Vamos a darle un poquito de vidilla de glow. Que ya sabéis que yo así no puedo estar con la cara tan mate y tan uniforme. Vamos a darle un poquito de vida a la sombra y un poquito de vida al pomolaco. Y a la nariz y a darle un poquito de vida. Y lo primero que vamos a utilizar es... Vamos a darle... A ver qué tal queda este oscurito. ¿Cómo? Porque mirad, vamos a probarlos así. Mirad, o sea, genial. Y a ver dónde os lo pongo. Ni tan mal, ¿no? A ver si tienen glitter. Glitters van a tener, pero bueno. Vamos a usar este oscurito para darle un poquito de colorete por aquí. O sea, de colorete, como de bronzer. A ver qué tal. Pues queda bonito. Qué bonito, ¿no os parece? Y como no nos ha salido muy bien lo del medio de la sombra esta clarita, yo creo que con el dedo vamos a aplicar... Venga, esta. Me voy a arriesgar con esta dorada un poco. Un poquito... White cotton. Lo tenía que haber echado antes. En los medios. Y lo llevamos hacia adelante. Difuminar, difuminar. Bueno, esto es otra cosita, ¿eh? Y ahora vamos a hacer ya de... Mirad qué tal se ve. Se ve bien. Y ahora vamos a utilizar, yo creo... Que no sé cuál utiliza. A ver este. Muy claro. Es que son como muy salmones. Este yo es el único que veo. A pesar de que este es que es muy oscuro. Este lo usaría como de bronzer. Así un poquito por todos los lados. Madre mía, si ahora soy yellow. Pero esto qué es lo que es. Venga, vamos a utilizar otro pues por utilizarlo. Por ejemplo, este naranjoso. Aunque a mí no me gustan mucho los iluminadores naranjosos. Pero bueno. No está mal. Y por último vamos a añadir un poquito de este clarito. Vamos a añadirlo con esta brochita así en tipo llamita. Vamos a añadirlo al lagrimal. Os digo que el maquillaje ni tan mal con las pocas cosas que tenemos. Y la mala calidad de algunas de ellas. Este la verdad es que queda muy bien así. Vale, mis chiquis. Pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Vamos a echarle un poquito de agua de avena. También de Deli Plus. Para darle un poquillo de virilla. Y vamos a hacer una recopilación de todos los productos que hemos utilizado. El maquillaje, no os podéis quejar, no ha quedado nada mal. Lo que vamos a hacer es ir puntuando. Y lo que yo os voy a dar es mi opinión de si me compraría o no me lo compraría. Porque ya que lo he comprado pues ya lo tengo. Pero así lo volvería a comprar. Y así os doy mi verdadera opinión sobre esto. Porque hay cosas que no. Vale. Las ampollas. Las ampollas como os he dicho cuestan 3,50€. Vienen 7 ampollas. Y yo creo que para maquillar están de maravilla. El olor no es muy bueno. No es que no sea bueno sino que huele como... Perdón que tengo alergia claramente. Huele como a... ¿Cómo os diría? Como a gel. Como cuando te estás lavando la cara con jabón. Pues huele a eso. Pero vamos. Son 7 ampollas. Que las puedes utilizar durante 15 días para 15 maquillajes. Y la piel queda bastante luminosa. Y además costan 3,50€. La crema me ha gustado bastante. El olor es totalmente asqueroso. Para mi gusto. Es que yo con los olores soy súper vitiviní. Me ha gustado mucho. La densidad me ha gustado mucho. La piel ha quedado jugosa. La verdad es que ha quedado bastante firme. O sea como jugosita y firme. Y por 5€ seguramente pues la vuelva a utilizar. Si a lo largo del tiempo me gusta. Pero esta de momento es un ok. Lo siguiente que hemos utilizado es la esponja. Que no las tengo todas conmigo. Cuesta 4€. Es como de microfibrita. Y viene con esta cajita para secar. Pues por 4€. Pues depende si os gusta probar varias esponjas. Yo tengo la Beauty Blender. Tengo varias. Y también os voy a hacer una review de esta. Con otra de pelito que compré en Primor. Y os diré. Porque como tampoco he utilizado la original. Pues no puedo decir. Mi opinión sobre esta. Para mi gusto. Es demasiado dura. O sea es como ¡pam! Como si te da una pelota en la cara. Pero vamos. No lo sé. Es que tampoco la he usado con maquillaje. Entonces no os quiero decir si sí o si no. De todas formas. Si la queréis probar. Es una edición especial yo creo. La hay en varios colores. Y ya en los mercados. No son algunos mercados. No son los que he ido. Ya no quedaban. Así que por 4€. Pues oye. Si la queréis probar. Está bien. Lo siguiente. El corrector. El corrector fijo y cubriente. Directamente lo tiraría a la basura. ¿Vale? Porque es una auténtica basura. De verdad. Una basura. Dos colores. Uno rosa. Y uno se supone que veis. Que ha quedado como marrón. No cubre suficiente. Agrieta. Y encima. Es de. Esos que te lo estás echando. Y dices. Dios mío. ¿Cómo extiendo esto? O sea. Ni con la esponja monjada. Era fácil de extender. Así que no. No lo recomiendo. Cuesta 4€ y medio. Y mirad lo que viene. No me parece para nada. Un buen producto. Lo siguiente que hemos utilizado. Es este. El Ace Lover. De Deli Plus. En el tono. Número 106. El marrón. Y la verdad. Es que el lápiz me ha gustado bastante. No es un marrón mate. Tiene como brillitos. O sea. Es como bronce. No sé. Me ha gustado bastante. Y este cuesta 2,90. Y la verdad. Es que. Si lo. Me ha gustado. Pero como os digo. Pues hay mil lápices. Que hacen este efecto. Pero que no está mal. Y que este. Le voy a dar un sí. Porque si no. Le voy a dar otro no. Vale. Lo siguiente. El lápiz verde. El lápiz verde. Para la línea del agua. Como veis. Me ha gustado bastante. Vuestro. No sé si lo podéis apreciar mucho. Pero da un toquecito. Así al ojo precioso. Y a mí me ha gustado. Y me lo compraría. Y de hecho vamos. Si se me gasta. Seguramente me lo vuelvo a comprar. Porque no he encontrado ninguno verde. Que me guste. Y menos por 2 euros. Y me lo he dicho. Las sombras. No jamás. Esta es mi opinión. Sobre las sombras. A la vista y al tacto. Tú una vez que estás en el Mercadona. Haces. Ay coño que lo rompo. Perdón. Haces así. Y dices. Ah que bonitas. Que bien. Como pigmentan. Bla 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 bla. La blanca. Bueno la blanca. La base. Es. No puedes hacer nada con ello. O sea. Tú no puedes pintar con esto. Porque aquí parece muy bonito. Pero luego lo he hecho sobre una sombra. Y no. No se integra. Entonces es como. Ah. Como una pintura. No. No me ha gustado nada. La marrón está bien. Pero por dos euros y medio. No me la compraría. El labial. Me ha gustado muchísimo. No lo había probado. El color me ha gustado mucho. Encima. Encaja perfectamente con uno de mis favoritos. Que es el perfilador cereza. En el 04. No. En el 05. De Deli Plus. Así que me parece que es un combo perfecto. Y estos son. Tres cincuenta y dos cincuenta. Por seis euros tenéis este combo. Y yo creo. La verdad. Es que es súper bonito. Así que al labial le voy a dar también un ok. Y ya que me queda. Pues la paleta. Y señoras. Pues ya sabéis que yo soy una piti mini con las paletas. Esto seguramente si lo pusiésemos al sol. Tendría la cara llena de glitter. De glitter estoy. Vamos. Segura. Y me pasa lo mismo que me ha pasado con la sombra. La veo que se integran bastante mal. El único que me ha gustado es este de aquí. El último. El oscurito. Espera que con la luz no se ve. Este de aquí es el único que me ha gustado. Los demás quedan como muy mazacotes. Y no se integran. Pero este la verdad es que es bonito. Pero claro. Lo mismo. Seis euros por un. Por una paleta de cinco iluminadores. Pues no lo sé. Tendríais que valorarlo. Yo no lo compraría. Está clarísimo. Y yo creo que no me dejo nada más. ¡Ah! ¡Cómo no me voy a dejar nada más! La joya de la corona. Por lo que ha merecido la pena todo este vídeo. Estas pestañas. Hello. ¿Qué me decís de estas pestañas? Vamos a darle un 10 sobre 10 a esta máscara de pestañas. A las de mariposa. Creo que las han sacado ya en varias versiones. Y la verdad es que el gupillón cuando lo vi dije. ¡Vaya! Full de Estambul. Pero me ha encantado. Y la verdad es que me la voy a comprar más. Me voy a comprar unas cuantas. Porque a la niña también le va a gustar mucho. Y yo normalmente utilizo esta. Ya lo sabéis. Pero me ha encantado. O sea es que mirad qué pestañoles. Deja la mascarita de las narines. Así que no tengo nada más que contaros mis chiquis. Que esto ha sido todo. Que aquí os dejo los productos nuevos. Que dentro de poco van a sacar como os he comentado. Los nuevos productos. Las nuevas ediciones especiales de Navidad. Y van a sacar paletas. Brochitas, etc. Y entonces lo volveremos a probar. Espero que no sea un fraude más o menos como este. Porque ha habido muchas cosas en este vídeo que... Pero bueno. Y hablando del maquillaje. Pues os voy a enseñar unas cositas que me han enviado. Desde MAC. Es este mini pintalabios que me tiene Luca. Que os voy a enseñar. Y que me mandaron el año pasado. A ver si sé dónde lo tengo. Creo que es este. Sí. El de Bote Chile. Y es este mini pintalabios. Mate. En este tono. En el tono Chile. Mirad que mini pintalabios. Este es un pintalabios normal. Este es de mis preferidos. Del que los que me mandaron el año pasado. Que es el de Bote Chile. El 316. Y este tiene... Me voy a poner aquí. Este tono. ¿Vale? Este es el anterior. Y este es el que me han mandado. Que es el mate. Estos son de los Power Kids. Y estos de los mate. Y mirad que preciosidad. Este es como un poquito más oscuro. Pero mirad que bonito. Es que no sé si vais a notar la diferencia. Y me ha encantado. Y me parece una pasada para llevarlo en el bolso. O en cualquier ladito. Lo siguiente que me han mandado. Es esta barra de maquillaje. Que también es en efecto mate. Una cosa que a mí no me gusta mucho. Pero que ya sabéis que se puede matificar. Con un aceite. Una buena crema. Una buena preparación a la piel. Me la han mandado. Es en stick. Y me la han mandado en el tono NC20. Y me ha encantado. El color es perfecto para mí. Viene así con este packaging tan precioso. Que me encanta. Que es un poco sucio. Pero que me encanta. Y que mirad que base. Es en stick. Y por ejemplo. La voy a probar aquí. Para que la veáis. El tono me va genial. Mirad que ni se ve. Y me parece que tiene muy buena pinta. Así que próximamente. Si queréis. Por la probamos también. Hacemos otro maquillaje. En un próximo vídeo. Con estas cositas. Y ya por último. Os voy a enseñar una cosa. Que me han mandado desde la LaLav. Que me ha encantado. Lo siguiente. Está abajo. Pinta labios. Que me ha encantado. Y es esta bolsita. Que preciosidad. Que pone de Magnetic Force. A Wiccan. Y mirad que preciosidad. Y vamos. Ya el mismo nombre lo dice. Pero mirad lo que son. Son imanes para la nevera. Me han mandado 10 imanes. Y los voy a poner ahora mismo. Porque estaba deseando enseñaroslos. Y ponerlos. Los podéis personalizar. Poner aquí lo que queráis. Yo he cogido los de los viajes. Que hemos hecho este verano. A México. A Portugal. A Altea. A todos los sitios. Y los he hecho. Y nada. Pues eso. Que son súper chulos. Y que os voy a dejar los códigos. Que tengo de todo esto. En la cajita de info. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que me dejéis comentar. En comentarios. Cuáles son vuestros favoritos. De maquillaje. Si habéis probado algunas de estas cosas. Si habéis probado. Me ha gustado máscara. Que me ha encantado. Y que nos vemos prontito. Que espero que os haya gustado el vídeo. Que os dejo por aquí mi Instagram. Y que os mando un súper besito. Que me ha encantado. Y que os voy a dejar. En elichen. www.youtube.com www.youtube.com Y la cajita de mí. L от во a ve a ve a ve me. ¡Ajita! ¡Gracias!